She's like your mother. Ya se veía venir, ya lo habíamos platicado en un video anterior, ese tenía que ser un flashback, conocer ya a fondo cómo es que Billy Maximoff termina dentro del cuerpo de Billy Kaplan. Ojo, porque bueno, si uno se puede investigar en las redes, se daría cuenta, como me pasó a mí en IMD, que ya estaba listo el cast y vamos a ver en algún momento a la familia Kaplan, la cual ya conocemos aquí, que es una familia judía y está festejando a su hijo en sus 13 años, que es su bar mitzvah. Ojo ahí, porque bueno, yo quisiera ya que no se metan más a investigar, además yo mismo no voy a meterme más a ver cast, porque me puede llevar una sorpresa ahí de lo que va a pasar al final de la serie, ¿no? Algún personaje que queramos volver a ver, algún personaje que tenemos por ahí teorías que podamos quizás ver como una brujita escarlata. Pero bueno, amigos, este episodio, como les decía, vemos este inicio donde está este bar mitzvah, es muy importante, hay que entender estas metáforas, es un momento muy importante para la religión judía, porque es cuando los chicos, en este caso este chico de 13 años, se convierte en un hombre. Según lo que yo entiendo es el momento de dejar de ser niño, presentarse como un hombre y hacer justamente este momento para ellos, no sé cómo llamarlo, este festejo. Vemos que está en su fiesta, le contrataron ahí a una adirina, la conoce y qué curioso, ¿no? Es Lily, esta bruja que va a conocer más adelante, que va a formar parte de este aquelarro de Agatha. Es interesante por fin descubrir que es ella la que hace el hechizo de sigilo. Ojo, porque ese hechizo, por lo que se ve, no lo hace consciente. Recordar que ella de repente entra en trances y aquí menciona cosas como la torre invertida, menciona, empieza a dibujar, a hacer el hechizo, en cierta manera, a través de un dibujo del sigilo. Bueno, entonces, ya sabemos quién fue, ya anteriormente Agatha nos había explicado que la bruja que hizo el hechizo, probablemente ni siquiera, es más, no probablemente, no sabía que lo hizo porque es parte del hechizo, no poder saber quién era la persona a quien se lo hizo, ¿no? Más adelante y al final del episodio vamos a ver cómo este sigilo, de hecho, se termina rompiendo porque ya no tiene razón de existir. Vemos cómo le lee la mano, se sorprende, si detecta que algo le va a pasar al chico, le dice en algún momento, eres una buena persona. Y con eso creo que ella trata de no espantarlo, le dice, bueno, bueno, es que tu vida, estás creciendo, ya eres un hombre, vas a empezar a tomar otros caminos en tu vida, es por eso que ahorita tu línea se va a partir, pero ella notó, notó que en algún momento este chico iba a tener un momento en cual, pues lo vemos, era un accidente, algo que terminaba con su vida y de ahí ya comenzara una nueva vida, retomara con este cuerpo, así como lo vemos, pero siendo un nuevo ser, un nuevo personaje. En fin, vemos que la gente viene una alerta, hay que salir de aquí, algo está pasando en Westview, es una alerta, al menos en este pueblo, como lo pasan lo veces con los huracanes, como pasa con los tornados, y se acaba la fiesta y todo el mundo huye. Escuchamos en la radio y eso me encantó, cosas, cosas que vimos en WandaVision, parte de esos episodios, parte que para la gente podría ser radionovelas, que aquí se metieron como interferencia en la radio y en la camioneta, escuchamos la voz de Vision, escuchamos la voz de Wanda, vemos como el Hex se empieza a hacer chiquito, y es justamente porque ya se está destrozando, se está acabando este hechizo que, bueno, sabemos que lo hizo Wanda. La mamá se distrae, viene el accidente, escuchamos los latidos del chico, desafortunadamente Billy, Billy Kaplan, en ese momento pierde la vida, y es cuando, ¡pum!, se empieza a escuchar otro latido, se escucha cuando se está despierta Wanda de Billy y de Tommy, y es cuando, otra vez, este latido, sabemos que llega a Maximo, Billy Maximo, al cuerpo de Kaplan, y de hecho él despierta y dice Tommy, ¿no? Refiéndose, ¿dónde está mi hermano? Y ahí, bueno, viene este nuevo, este nueva lucha para este chico, porque ya no sabe quién es, ¿no? Ojo, ojo, porque también aquí tenemos, rápidamente vemos a Alice Wu, cuando todavía era policía, es, digamos, la socorrista que llega en ese momento, quien le apoya al accidente, para poder llevar a este chico, bueno, pues al hospital, y para hacer lo que tengan que hacerle. Es frustrante para los padres, porque sí, pues pareciera que perdió la memoria, pero es que realmente ya no es Kaplan, ahora es Maximo. Vemos cómo lo van apoyando, lo van aceptando, es al final de cuentas el hijo que ama, ¿no? Para ellos, es el hijo que ama, mejor dicho. Pasaron tres años, lo cual nos da a entender que ya tiene 16 años este chico, sé que para mucha gente es muy importante saber cómo están los tiempos en el UCM, si no me equivoco, entonces estaríamos hablando que Avengers Endgame sucede en el 2024, que sería, creo que ahora, en el 2025 estaría sucediendo lo de WandaVision, si es eso, entonces tres años después del accidente que acaba WandaVision, es 2028, entonces Kaplan estaría actualmente, o Willy Máximo está actualmente en la línea del tiempo del UCM, que si no me equivoco también está sucediendo con los eventos de Deadpool en Walrein. Así que 2028, 16 años amigos, eso sé que más adelante va a ser muy muy importante y lo vamos a entender más. Vemos, bueno, su afán por saber más acerca de las brujas, conocemos a su pareja sentimental que es Eddie, no confundir, no sé si Mara le está jugando con nosotros, en los cómics su pareja sentimental se llama Teddy, que realmente es Hawking, que pertenece mitad a la raza Kree y mitad a la raza Skrull, y es el interés amoroso más importante de la vida de Billy, y de hecho con quien se casa. Aquí podría ser nada más el primer gran amor de Billy, es su despertar en la vida romántica. Vemos cómo le confiesa ciertas cosas que tengo dentro de mí, el entender que puedo más o menos escuchar lo que me dices, porque nos dejan claro, escucho los pensamientos de la gente que más me quiere y que yo más quiero, con quien más estoy apegado, es por eso que puede escucharlo a él también, le enseña todo lo que está haciendo, investigando, todo lo que tiene que ver con brujería. Vemos su cuarto, que ya desde un principio cuando lo conocemos, llegando por primera vez de nuevo, bueno, llegando por primera vez al cuarto donde va a vivir ahora, ya veíamos que el mismo Kaplan tenía como que tendencias de la magia, de conocer cosas más así de brujería, por ahí tenía algo del Mago de Oz, por ahí tenía posters también que tienen que ver con Houdini, y ahora ya como Billy Máximo empezamos a ver justo a las escenas que se ven en los créditos finales de la serie, posters por ahí de las jóvenes brujas, por acá tenemos a la mamá de Alice Wu, que es Lorna Wu, la cantante, de hecho él tiene el disco, hay muchas cositas que se empiezan a ver, insisto, cosas muy, muy, muy fuertes, bueno, de cuanto a, ¿cómo se llama? perdónenme, al Mago de Oz, perdón, ahí que ya lo hemos visto, insisto, en los créditos. Entonces, le cuenta justamente y le dice, voy a reunirme con una persona que me va a decir más cosas, un sobreviviente de lo que sucede en Westview, sabíamos, ya se había notado en el trailer de Mid-Season que iba a ser Rob Bonner, está un poquito loco, está un poco tocado, obviamente, Agatha jugó con él, le explica cómo lo hizo de hecho hasta como títere, le hizo hacer cosas espantosas, como secuestrar a Monica Rambeau, matar al perrito de la familia de Wanda, o sea, el cómo él realmente la odia, ¿no? De hecho, ya después decimos, oh, sí es cierto, él le menciona, se quedó con mi casa, se quedó con todo, yo estoy huyendo, él trae hasta cosas para hacerse repelente a las brujas, ¿no? A algunos tal vez no les gusta esta participación de Van Peters, a algunos quizás sí, a mí en particular me gustó, me parece que era interesante ver ese punto de vista de cómo se manejaran las cosas después de Westview, cómo el mundo no sabe realmente lo que está pasando y todo son realmente que te veas conspirativas, le menciona de que Wanda está perdida, está muerta, entonces ya con esta información, él se va a casa y empieza, continúa, ¿no?, con lo que ha estado haciendo, no sé si lo mencioné ya en este video, lo mencioné en el de TikTok, pasérense por allá también para, pues ver esas reacciones rápidas, me gusta cómo manejan que el Hex, todo lo que sucedió con WandaVision, era realmente para el mundo unas pruebas, unas actividades que estaban teniendo los Avengers, ¿no?, que hasta cuando se lo menciona a Eddie, a este chico, a Max, a Billy, es así de, ay, eres tan tierno, pero bueno, vemos cómo empieza ya a jugar a la computadora con todos los datos que tiene y va ligando cosas que le permiten conocer quién es Agatha, ya con el nombre de Agatha descubre que ella, bueno, ha estado en cosas fuertes, como la caída de este, del Zeppelin, Hinton Borges, no me equivoco, donde murieron muchas personas, sabemos que ella está olvidada mucho a la muerte, vemos por ahí, en todo lo chistoso, que ella es la inspiración para la canción de Dolly Parton, de Jolene, que es la verdadera Jolene, que le quitó al novio, vemos cómo la tienen catalogada como asesina de brujas, como acabó con su aquelarre, es una mala persona, es bueno, es un mal ser, es una mala bruja, ¿no?, y es cuando él dice, vámonos por ella, viaja a Westview, y, bueno, ya se empieza a ligar el primer episodio con este, es como si estuviéramos en un detrás de cámaras, o behind the scenes, la observa, cómo Agatha está en su pose todavía, de detective, de policía, él entra en búsqueda de algo que sea particularmente importante para ella, para poder sacarla del hechizo que tiene, ahí ya vemos que él trae su librito de hechizos, ojo, porque muchos dirán, ay, ¿cómo sabe que fue el, ¿cómo se llama?, bueno, el botón, digamos, porque usted se me está yendo el nombre como, el broche, perdón, en una de las fotos que observa en internet, ve ese justamente, ese broche de Agatha, no me acuerdo si fue en el cuello, y lo retoma, lo ve en el cuarto, y dice, es esto, esto, por algo lo tiene desde hace cientos años, esto debe ser muy importante para ella, volvemos a ver la escena de la persecución, realmente vemos que la señora Hart, bueno, no la, no la había, no la había atropellado, sino fue con la puerta, con lo detuvo, el cómo, hay cositas que no nos habían mostrado del careo, del interrogatorio que le hizo Agatha, supuestamente en la estación de policías, que sabemos que fue en la sala, el chiste de, no me metas de nuevo al closet, ya no quiero estar ahí, tiene que ver con la onda, pues, de su sexualidad, de que ya no está en el closet, eso, hay un chistecito al estilo Marl, el cómo ya vemos entre sí, está en su trance, todavía su locura de ser detective, él agarra su libido de hechizos, y, ok, ahora sí, vamos a sacarla de su trance, ¿no? Eso también, me pareció muy divertido, muy entretenido, conocer ese, ese lado que realmente, lo que Agatha no estaba viendo, ¿no? Cómo su pistola realmente era la manguera, de, para regar el patio, cosas por el estilo así, curiosas. Ojo, porque me llama la atención, que aún cuando él está observando desde afuera, no, y se supone que Agatha está hablando con Río, él no ve a Río, quizás la única persona que en ese momento, en el plano terrenal, puede ver a Río, porque es la muerte, solamente puede ser Agatha, entonces, igual y con eso juegan después, y Río solamente se puede ver en el plano de lo que es el, el camino de las brujas, ¿no? El sendero de las brujas. Ojo, esa es la teoría que tengo, voy a empezar a desarrollar ahí, porque siento que Río no se observa en la escena por algo. En fin, retomamos, vemos a Agatha otra vez en el sendero, saliendo de Lodasal, buscando justamente a Billy, ya lo enfrenta, ya ahora sí, perfectamente ya sé quién eres, él de hecho le dice, tú lo supiste, ¿no? ¿En qué momento lo supiste? Ella dice, ya lo sospechaba, ¿no? Ya había algo en ti, que eres tan tu madre, que no lo puede evitar. También se me dice, es que hay tantas cosas, vemos por ahí en la computadora, muy al estilo de conspiraciones en YouTube, cómo realmente se observa una batalla en el cielo, ¿no? Que se lo está explicando a Eddie, y son las runas que, bueno, conocimos cuando se dio la batalla entre Scarlet Witch, y justamente a Agatha, en el episodio final de WandaVision. Esas cositas son maravillosas, cómo las están ahí ligando entre esas dos series. Ella aún tiene esta conversación entre los dos, Billy quiere sacar sus poderes, se da cuenta que ella no los tiene en este momento, ella como que lo torea, así lo reta, y le dice, aunque en este momento no los tenga, recuerda que los tengo, y el mundo van a volver a salir, así que, ojo contigo, ojo con lo que haces conmigo, y es así, bueno, pues íbamos con el camino del sendero, ¿qué es lo que quieres realmente? Y ya descubrimos que él no es que esté buscando a Wanda, está buscando a su hermano Tommy, y hasta le dice, sé que está por ahí porque lo siento, pero no sé dónde está, y lo quiero encontrar. Entonces ella le hace la broma de, bueno, buena persona, el último que llegue al camino, de encontrar la siguiente prueba, y él es así, no soy tan bueno, Agatha, no soy tan bueno, ojo con eso, porque al final de cuentas, puede que una sola persona salga de este sendero, y quizás sea Billy, o mejor dicho, va a tener que ser Billy, pero cómo va a salir, qué le va a hacer a Agatha, qué va a pasar con las otras brujas, eso es justamente lo que tenemos que descubrir, en los próximos episodios, quedan tres amigos, es una serie maravillosa, déjenme en sus comentarios, qué les pareció este episodio, cómo van con la serie, qué esperan con lo que sigue, con todo eso que hemos visto detrás, ahí en ese trailer de Mid Season, donde ya vamos a ver en algún momento a Billy, como Maléfica, a Lilia, como justamente Glenda, la bruja buena del mago de Oz, Agatha como Alfa, o la bruja mala, y lo que no sé, quién es Jen, qué bruja está interpretando, ojalá me puedan contar, aquí en sus comentarios, quizás puede ser Lady Morgana, esta bruja del cuento de Berlín, y la espada en la piedra, y todo eso, porque por ahí se absorben espadas, y estoy casi seguro, que es Excalibur, esta espada que en algún momento, sacó de la piedra, justamente Arturo, y que Merlín, sacó del lago, del que la dama del lago, le entrega en algún momento, esta super espada poderosa, eso, bueno, son cositas que, insisto, vamos a ir descubriendo más adelante, quedan tres episodios, así que no falta mucho, para poder salir de todas esas preguntas, y tener todas nuestras respuestas, fuerte, fuerte abrazo a todos, y nos vemos ya, en un próximo video, adiós.